Ahora, tan solo pon mucha atención, mi Lord, porque te voy a mostrar a las solteras entre las que puedes elegir. Y aquí están. ¿Shrek? Por ti, baby. Sería Batman. Bueno, yo no sé dónde no está. No, sería incorrecto suponer que no podría dejar de decir que no es casi parcialmente incorrecto. Traigo ropa interior de mujer. Debo mantenerme sereno. Esto no puede salir en Facebook. No debería irse a estar viendo este doblaje. Alimentame, si puedes. ¡Hey! A lo mejor me abandoné un poquito desde el día de mi retiro. Pero colgar la espada fue la mejor decisión de mi vida. Tengo toda la crema que quiero y los ratones que pueda atrapar. Ese puede esperar. De acuerdo. Te lo cuento. ¿Tú conoces a Pimpón? ¿A Pimpón? Sí, es un muñeco muy guapo y de cartón. Sí, se lava su carita con agua y con jabón. ¿Con agua y con jabón? ¡Sí, se lava la carita! ¡Hola, gatitos! Quiero agradecerles a todos por haber visto este doblaje de Julián Quilormini. Les voy a pedir a todos que por favor le den like y compartan este video. En realidad no uso ropa interior de mujer. Oye, Pinocho. Te atacaste de ver a tanga. ¡Gracias!